Mario Castillo ha intentado hacer las cosas bien, lamentablemente la mayoría que compone la comisión, que son en su mayor parte diputados de la bancada de Nueva República, han entorpecido toda posibilidad de diálogo y nuevamente están haciendo las cosas mal. Me parece que un ánimo politiquero o electorero quieren darle a la gente la promesa de soluciones rápidas, pero no lo están haciendo con la vía correcta. Tanto así que si este proyecto ley no es blindado con opiniones técnicas y reforzado y mejorado, nuevamente se va a terminar cayendo en la sala constitucional. La intención de las conductas no es otra que mejorar el proyecto, que garantizar que si se va a aprobar un proyecto aquí, sea en los mejores términos y sea una solución real a la gente que depende de la pesca de rastre y a la protección ambiental también. Pueden correr lo que quieran con el proyecto de ley que se va a terminar cayendo en la sala constitucional si siguen sin atender lo que hemos venido planteando, que es que el estudio tiene falencias técnicas importantes. Gracias por ver el video.